Con un gran evento, la Clínica Odontológica Santa Lucía celebró los 20 años de su creación. Su fundador, Guido Arce, nos cuenta la historia de cómo nació esta clínica que ha marcado una trayectoria importante en Palmira. 20 años que son un abrir y cerrar de ojos. Es algo muy emocionante de saber de cómo inició. Iniciamos en un garaje, en la calle 35. Mi primer secretaria fue mi madre. Y iniciamos con el apoyo del doctor Carlos Humberto Moreno, del Centro Odontológico Santa Mónica. Gran amigo, gran colega. Desafortunadamente no nos acompaña esta noche, pero son personas que lleva a uno siempre en el corazón. Bueno, se inició en el año 1996, 97, y fueron dándose las cosas. Afortunadamente mi padre fue odontólogo y estaba ese nombre marcado de ser un buen profesional. Entonces eso fue un apoyo para que yo continuara ese legado que él me dejó. La familia Arce está dejando un legado en toda la ciudad de Palmira, pero también a nivel regional, incluso nacional. Hablemos un poco sobre esa experiencia de tener personas de otras ciudades o de otros países. ¿De pacientes? Sí, 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 es muy emocionante saber que tenemos pacientes alrededor del mundo, Italia, israelíes, alemanes, americanos. Es muy emocionante poder servir a quien busca devolverle una sonrisa, que para mí es lo más importante, el sonreír. Bien, para terminar un mensaje para todos los televidentes del noticiero que están viendo esta nota social dirigida a los palmiranos. Bueno, queridos palmiranos, los espero en la Clínica Odontológica Santa Lucía para tener el placer de atenderlos. Y este servidor está a su disposición y mi equipo de colegas y equipo de administración y auxiliares y laboratorio propio para brindarles un tratamiento con calidad y seguridad. Le recordamos a los palmiranos que la Clínica Odontológica Santa Lucía está ubicada en la calle 36, número 2572, Barrio Obrero.